El cielo resplandece a mi alrededor Volar destellos brillan en las nubes sin fin Con libertad puedes lucharos y el cielo azul Fure a un golpe de progencia Como si un volcán hiciera una erupción Derrite un gran glacial Podrás ver de cerca un gran dragón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El ánimo mantendré Shalá, el Shalá Vigante mi corazón siente emoción Haré una gentilidad Shalá, el Shalá No pienses nada Solo escucha Sueños hay en tu corazón Shalá, el Shalá No importa lo que suceda siempre El día de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina